¿En cuál de estas batallas Manuel Belgrano comandó al Ejército del Norte contra las fuerzas realistas durante las guerras de independencia? La opción A es Maipú, la B es Chacabuco, la C, Rancagua y la D, Ayohuma. ¿En cuál de estas batallas Belgrano comandó al Ejército del Norte contra los realistas en las guerras de independencia? ¿Repito opciones? Por favor. Muy bien. Maipú es la A, Chacabuco es la B, Rancagua la C y Ayohuma la D. ¿Lo tienen? Sí. Creo que sí. Creo que sí, dice Josefina, Natalia, sí. Mucha suerte y muchas gracias, Agostina, Enzo, Juan, Federico, Camila. Agostina, Enzo, Juan, Federico, Camila, Diego, Natalia, Josefina, den vuelta. A ver. Bueno, contestan distinto. Así es, Guido. Acá tenemos a Natalia que dice B, Chacabuco, y a Josefina que dice A, Maipú. Bueno, en el caso que sea la B, Natalia reganó con tres luces verdes de diferencia. En el caso que sea la A, Josefina achica y sigue el juego. En el caso que sea la C, Natalia ganó con dos luces de diferencia. En el caso que sea la D, Natalia ganó con dos luces de diferencia. Tres posibilidades para Natalia, la B, la C o la D. Una posibilidad para Josefina, la A para que siga el juego. La correcta es... Es la D, Ayohuma. Natalia, ganaste dos millones de pesos. Muy bien. Natalia, 41 años. Chafer de aplicación. La compañía es su tía Estela. Sí. Y que... Ahí viene. Ahí viene. Que pasan todas las batallas juntas, dice. La tía. ¡Aplausos! 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 ¡Felicitaciones! Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno para Estela también, para tu tía! Esa es la hermana de mi mamá. ¡Qué lindo abrazo que se dan, por favor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, Natalia! De buen recorrido, Natalia. Buena final. Tiene dos millones de pesos. ¡Aplausos! ¡Federico, el abogado! ¡Camila, Josefina! ¡Lo hizo! ¡Lo ganó! ¡Fuerte el aplauso para Carmen! ¡Para Carmen Barbieri! Gracias. 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 Gracias.